La Asociación de Industriales del Corredor del Salto realizó un simulacro de una presunta emergencia química en el objetivo de capacitar a los empleados de las 80 empresas que están apostadas en el corredor más importante de industrias de América Latina. Raúl Guitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales, señaló que estos ejercicios se realizan desde hace 20 años para poder atender cualquier contingencia que se genere en el corredor de empresas, debido a que en muchas de estas industrias su materia prima son componentes químicos. El contar con una brigada te puede solucionar de muchos problemas porque inmediatamente actúas, no te esperas hasta que lleguen las autoridades y las distancias que estamos de Guadalajara o del municipio del Salto o Tlajomulco, pues sería fundamental o sería letal el tiempo que tardan en llegar. Entonces el tener las empresas que tengan sus propias brigadas es muy importante y el saber que cuentas con la ayuda, como hay muchas empresas vecinas, que cuentas con la ayuda de las empresas vecinas es muy importante. Los simulacros se realizan con empleados de las empresas que han formado brigadas, son evaluados por las unidades de protección civil y bomberos del estado, además de las corporaciones municipales de El Salto y Tlajomulco. El simulacro es que venía una pipa con materia prima, que es un producto tóxico, corrosivo, inflamable, hasta cancerígeno, y que presentaba un derrame en la carretera por una de sus válvulas y ya había fuga de líquido en lo que es la carretera, lo cual si ustedes lo pudieron apreciar la gente tiene que entrar totalmente cubierta, no debe de dejar absolutamente ningún resquicio donde pudieran pasar los vapores, porque eso a través de la piel penetra al cuerpo y le causaría un daño a la gente. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Henry Saldaña.